Victoria Federica firma la paz con la infanta Elena desde Instagram. Eres mi ejemplo a seguir. La relación entre Victoria Federica y la infanta Elena ha tenido diferentes matices esta temporada, en la que llegaron a distanciarse debido a los constantes reproches sobre el camino elegido por al joven influencer, bastante alejados a los imaginados por su madre. En medio de rumores de una mudanza forzada por los conflictos entre ellas, Victoria Federica tuvo una caricia para la infanta Elena, que esta semana celebró sus 59 años. Desde su cuenta de Instagram, Victoria Federica publicó tres imágenes de la infanta Elena, en la que les dedica frases amorosas, que hacen pensar que busca una tregua con su madre. Feliz cumpleaños a la mejor madre, es la frase en inglés que publicó junto a una imagen en la que se puede ver a la infanta Elena conduciendo una motocicleta, en la que también viaja una pequeña Victoria Federica, recorriendo las calles de Barcelona. La segunda foto reúne a la nieta del rey Juan Carlos y a su madre en una misma pasión, el hipismo. Eres mi ejemplo a seguir siempre, escribió Victoria Federica junto a un emoji de corazón. Para el final de la salutación, Victoria Federica ha dejado una foto de la infanta Elena durante la boda de Victoria de Suecia, tomada en 2010. Te quiero muchísimo, expresó la jovencita que parece estar dispuesta a hacer las pases con su madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.